Están fijos al sustrato y además son muy sensibles a material en suspensión, como las cenizas que están cayendo constantemente, no solo ahora que ya ha llegado la colada al mar, sino de días anteriores en las que está cayendo constantemente ceniza al mar. Eso afecta mucho a organismos, como digo, que están fijos al sustrato y que son organismos filtradores y que sufren un proceso que se llama clogging y es la obstrucción de sus sistemas de alimento, los pólipos, quedan obstruidos por esas cenizas y mueren. Esa fauna es mucho más sensible a la erupción, pero los peces, maitiofauna, puede retirarse de la zona afectada y puede volver luego, y de hecho vuelve con más presencia incluso anterior a la erupción. Y ya la última, claro, también hablamos de los gases que puedan estar produciéndose en estos momentos y la otra preocupación es la de los vecinos que están en el entorno, algunos de ellos están confinados. En el entorno, digo, bastante lejos, por cierto, de donde se está produciendo esta caída de la lava, pero aún así más vale estar confinados, ¿verdad? Yo creo que sí como medida de precaución. En el hierro estuvimos encima del volcán y estuvimos trabajando con este mismo buque, que precisamente se estrenó en aquella ocasión, en la emergencia volcánica del 2011, y estuvimos trabajando encima del volcán y es verdad que olía mucho azufre, algunos de nosotros tuvimos molestias, dolor de cabeza, pero no fue nada grave. También es verdad que entonces...